¡Hola a todos y amas! ¡Al canal! Para los que no lo conocéis, me llamo Alba y en este canal encontré principalmente DIYs. En el día de hoy vamos a convertir retales, trozos de tela en un chaleco. Es un proyecto perfecto para dar una segunda vida a todos esos retazos que nos sobran cuando hacemos proyectos. Creo que el DIY ha quedado muy chulo, así que no me enrollo más y empecemos con el vídeo. Para empezar con el DIY, cogeremos un trozo de papel de 33 x 33 cm y a 4,5 cm haremos una línea paralela. Esta línea la iremos repitiendo por todo el papel siguiendo el sentido de las agujas del reloj, tal y como veis en pantalla. Ahora recortaremos el papel por las líneas que acabamos de hacer, elegiremos los retales de tela que queramos usar y los recortaremos siguiendo la forma del papel. Para que el cuadrado tuviera motivo y no fuera tan caótico, decidí utilizar la misma tela dos veces. Cuando tengamos todas las piezas cortadas, toca coserlas. Para empezar, encararemos y coseremos a medida de pata las dos piezas del centro. Una vez cosido, plancharemos la costura que acabamos de hacer y encararemos y coseremos la pieza de encima. A medida que vayáis cosiendo las piezas, os irán sobrando unos pequeños trozos de tela, pero es totalmente normal. Más adelante, ya lo solucionaremos. Una vez planchado, encararemos el rectángulo de la izquierda, lo coseremos, recortaremos el sobrante y lo plancharemos. No os escaqueéis y planchad las costuras, ya que el resultado queda muchísimo mejor. Como podéis ver, el orden en el que se unen los rectángulos es totalmente intuitivo, pero si alguien se lía, debéis seguir siempre el giro en sentido contrario de las agujas del reloj. Si queréis el patrón exacto del cuadrado de patchwork, podéis recortar del papel los retales de tela que os han ido sobrando. En mi caso, prefiero no hacerlo porque me hace confundir a la hora de cortar y coser las piezas, pero cada uno que haga lo que quiera. ¡Suscríbete al canal! Para montar el delantero del chaleco necesitaremos cuatro cuadrados. En mi caso, como estáis viendo, combino las telas de tal manera que en el centro me quedará siempre el mismo color. Para empezar, encararemos y coseremos de forma vertical los dos cuadrados de cada lado. Una vez cosidos, para que el chaleco quede más ancho, cortaremos y coseremos a cada lado un rectángulo de 32 x 5 cm. Para que el chaleco también quede más alto, en la parte superior de cada lado, coseremos dos rectángulos de 22 x 4 cm. Ahora cogeremos guata para acolchar el chaleco. En mi caso, como la que tenía era muy gruesa, la partí por la mitad. La guata debemos colocarla debajo de los dos delanteros y coserla junto a estos siguiendo las costuras que hemos hecho antes. Cuando tengamos los dos delanteros acolchados, los encararemos y cortaremos el cuello y la sisa. En pantalla estáis viendo las medidas que usé, aunque más adelante, como veréis, decidí hacer la sisa más larga y el cuello más redondo. Ahora pasaremos a hacer la espalda. Para la espalda, uniremos entre sí 4 cuadrados. A cada lado de la pieza, coseremos un rectángulo de 32 x 5 cm. Y en la parte superior, coseremos dos rectángulos de 41 x 5 cm. Una vez tengamos la espalda acolchada, la doblaremos por la mitad y le haremos el cuello y las sisas. Para que el delantero y la espalda nos cuadren, colocaremos el delantero encima de la espalda, asegurándonos que la parte recta queda en el doblez. Sujetaremos ambas partes con alfileres, cortaremos el cuello con una bajada de unos 3 cm. Y cortaremos el hombro y la sisa a la misma medida. Ahora que ya tenemos las 3 piezas cortadas, debemos encararlas y coserlas por los lados y los hombros para formar el chaleco. Como os he dicho antes, una vez cosido, me probé el chaleco y decidí bajar las sisas 3 cm y redondear más el cuello. Cuando tengamos el chaleco a nuestra medida, haremos uno igual, pero en tela de forro. Lo colocaremos dentro del chaleco de patchwork, asegurándonos que el revés de las piezas queden enfrentados. Lo sujetaremos con alfileres y le pasaremos un pespunte por todo alrededor. A continuación, cogeremos una cinta al pies o cortaremos una tira de tela bien larga. La encaremos al forro del chaleco, redondeando las puntas para que se cosa más fácilmente. Y para que quede un buen acabado, la cinta con la que hemos empezado la doblaremos en diagonal y la otra la colocaremos encima, tal y como estáis viendo. Para ir terminando, giraremos el chaleco y haremos al bies un dobladillo. Primero lo sujetaremos con alfileres y después lo coseremos. Esta es mi forma preferida de colocar un bies, pero si sabéis hacerlo de otra forma que os guste más, adelante. Finalmente, colocaremos el bies en las sisas y ya lo tendremos hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!